Buenos días, Venezuela. Nos encontramos aquí la Vicepresidencia Económica Productiva, en compañía del señor Vicepresidente del Área Económica Productiva, la Presidenta de Fundaproal, la Presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, desplegado por instrucciones de nuestro Comandante Presidente en todo el territorio nacional, llevándole al pueblo venezolano el acceso a los bienes y servicios, el acceso a los alimentos, específicamente aquí en el barrio Bolívar, en Petare. Y así como estamos desplegados aquí en el barrio Bolívar, en Petare, estamos a nivel nacional en 338 operativos. Aquí en Petare particularmente estamos en 17 lugares. Estamos allá en la entrada de Lebrun, que es la entrada de Petare, estamos en La Bombilla, estamos en varios lugares, en José Feli, estamos aquí en Julián Blanco, barrio Bolívar, desplegados, llevándole al pueblo venezolano el acceso a los bienes y servicios, el acceso a los alimentos, con este operativo de Mercal particularmente. Y distribuido con todos los operativos, tanto de Mercal y Pedeval, distribuyendo el día de hoy aproximadamente más de 2.150 toneladas de productos alimenticios en operativos hacia cielo abierto. Y en lo que va de toda la semana hemos distribuido más de 6.600 toneladas en operativos móviles que hacemos en todo el territorio nacional. Llevando productos, por supuesto, que forman parte de la cesta básica venezolano y de nuestras plantas procesadoras. Todas aquellas plantas procesadoras que han pasado a manos del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario, para que cada una de estas plantas no se convierta en plantas para hacer dinero, sino en plantas procesadoras de alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias del pueblo venezolano. Aquí al calor del pueblo. Estamos aquí, como nos lo ha orientado nuestro comandante presidente, insertados con el pueblo, llevándole al pueblo el acceso a los productos. Aquí podemos ver particularmente, no sé si las cámaras pueden ubicar aquí, lo que es Café Venezuela, una de nuestras plantas procesadoras de café que están ahorita bajo el control de nuestro gobierno bolivariano para asegurarle a todo el pueblo venezolano el acceso a cada uno de estos productos. Aquí tenemos también lo que es la salsa de tomate, que también tenemos muchas plantas de estas bajo el control del gobierno bolivariano para que deje de convertirse, deje este producto de ser un producto visto como una mercancía y convertirlo en un producto que vaya a la satisfacción de las necesidades alimentarias del pueblo venezolano. Desde aquí le enviamos nuestro saludo revolucionario, nuestra fuerza espiritual para que continúe su mejora y que prontamente, seguro estamos que lo tendremos nuevamente aquí en Venezuela, desde aquí en el frente de batalla, liderizando todo este trabajo. Voy a darte la palabra a ti para que nos envíes un mensaje y le envíes un mensaje a nuestro comandante presidente y cuáles son tus observaciones de todo este trabajo que se está realizando en nuestra Venezuela, nuestra Venezuela revolucionaria, nuestra Venezuela bolivariana, bajo el liderazgo de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, desde la sala de batalla social Unidos por Bolívar, un saludo revolucionario a nuestro comandante, gracias comandante, gracias por acordarse de nosotros, usted siempre ha trabajado de la mano con el pueblo y aquí está su pueblo respaldándolo, aquí están sus instituciones, nuestras instituciones del pueblo, nuestros ministros, aquí están compartiendo en las barriadas de Petare con nosotros, esto es de alto impacto para nosotros, están cubriendo todas las necesidades, de verdad que nos sentimos felices, nos sentimos orgullosos, aquí está su pueblo en respaldo, su pueblo está siendo atendido y el pueblo que está dispuesto a dar la vida por usted comandante, por esta revolución y por nuestros niños, por usted presidente, estamos luchando y seguiremos luchando, recupérese pronto presidente, aquí lo amamos y aquí lo esperamos, este es un amor de sinceridad, un amor de corazón, un amor puro que el pueblo le está demostrando a usted, así como usted se lo merece por ese amor, ese amor que usted le da al pueblo, nosotros se lo retribuimos con amor, presidente, aquí lo adoramos, lo amamos, este es un amor sincero, de verdad. Bueno, sí, muy bonita tu palabra, ¿no? Y es muy bonito sentirse aquí al calor del pueblo venezolano, en todas estas actividades, con todo nuestro pueblo aquí cumpliendo y llevando, por supuesto, la satisfacción de todas las necesidades. Desde aquí le envían un beso de todo corazón al pueblo, nuestro pueblo genuino a nuestro comandante presidente, le voy a dar la palabra a nuestro vicepresidente del área económica productiva, que es el encargado de supervisar también todo este trabajo que nosotros estamos desarrollando. Sí, como tú decías, está todo el despliegue, todo un despliegue del gobierno revolucionario, son instrucciones del presidente de la república, permanentemente ha estado haciendo referencia a esto. Fíjense este aspecto, estamos acá en petares, en lo que es precisamente el corazón de lo que es nuestro pueblo, desplegado todo lo que es el gobierno bolivariano. El vicepresidente ejecutivo ha tenido también, como lo que es la misión agro-venezuela, vamos a tener también un despliegue hoy sumamente importante, vinculado a todo lo que es el sector del agro. La vinculación de la misión agro-venezuela y todo lo que es el desarrollo de la soberanía alimentaria en nuestro país, que es una instrucción del presidente. Pero fíjate un aspecto, Carlos, un aspecto muy importante en términos de algunos temas que el presidente de la república ha venido planteando. Fíjense lo siguiente, nosotros tenemos acá, mientras otros países del mundo han venido generando, ya han venido fomentando un esquema donde prácticamente se acaba la posibilidad de desarrollo económico de los alimentos para el pueblo. Y si no que en lugar contrario, lo que han venido desarrollando es biocombustible, el desarrollo, por ejemplo, de usar los precios de los productos para jugar con el mercado internacional. Es decir, decretar lo que es el hambre del pueblo, acá hay un gobierno que por el ejercicio, la independencia y la soberanía, es capaz de la política de subsidio que tú has hecho referencia, pero al mismo tiempo de centrar que el problema más importante que tenemos como país es que nuestro pueblo tenga lo que es el punto de vista de la garantía alimentaria. Ayer el presidente de la república hacía referencia, por ejemplo, a lo que son los encadenamientos productivos. Permítanos ustedes mostrar algunas cosas, no estamos en un aspecto vinculado al mercado, pero permítanos ver algunas cosas vinculadas a lo que es, por ejemplo, el encadenamiento productivo. Fíjense esto, esto que está acá, en el mercado, esto es precisamente parte del rescate de la soberanía e independencia de nuestro país. Esto es el uso del aluminio, precisamente que se generan empresas del Estado y que se procesa para poder tener el papel aluminio, por poner un ejemplo. O si agarramos, por ejemplo, lo que son las botellas, que tiene que ver con la salsa toméata, o con cualquier envasado, y lo que es el rescate, por ejemplo, de lo que es ahora la empresa Benvidrio, y que permite tener lo que es el envase, que anteriormente, sencillamente, una empresa, por ejemplo, como la que se nacionalizó, que tiene que ver con empresas de envases, se dieron el tupete, cerrar nueve meses, diez meses, para jugar con el precio de los envases y jugar con un alza en términos de los precios de los alimentos. Estos son parte de los encadenamientos productivos, donde una visión integral, Ministerio de Agricultura y Tierra, el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Industria, todos, por una visión del Presidente de la República, han venido planteando lo que es un incremento de todos los encadenamientos para garantizar que lo que son la posibilidad del alimento de nuestro pueblo llegue precisamente a nuestro pueblo, sin escatimar ningún esfuerzo. Vale la pena la referencia y recordar. Nosotros, lo que tuvimos en el año 2002-2003, cuando nace precisamente Mercal, nace Mercal porque aquí hubo una gente que dijo que quería arrodillar al pueblo de hambre. Esa fue la razón. Dijeron que querían arrodillar esa misma oligarquía, esa misma burguesía que ahora se disfraza como sea, dijeron que querían arrodillarnos de hambre y precisamente recordamos cómo hubo que agarrar las camas, cómo hubo que agarrar los pupitres que estaban en las escuelas para usarlos de combustible para precisamente poder hacer comida. A partir de eso, el comandante Chávez dijo, nace la misión alimentación, nacieron los Mercal, nacieron los Pedeval para garantizar que llegara el alimento precisamente a nuestro pueblo. Eso es el rodilla en tierra de nuestro comandante precisamente planteado con lo que son las reivindicaciones de nuestro país. Ahora fíjense esto, ¿cómo llega todo esto en nuestro país? Fíjate el siguiente aspecto. Nosotros, nos lo decía el ministro de Alimentación, el general Osorio, nos decía el siguiente tema y lo reflejaba el presidente de la República. ¿Cuál era la tasa promedio de nuestros niños en lo que era la Cuarta República? 0.8 centímetros era lo que era el incremento de la tasa de los niños. ¿Saben cuánto es en Revolución? Con Chávez los niños son más grandes, 1.8 son los niños más grandes en función de lo que es el desarrollo. Con lo que es el cambio de las políticas de salud, todos los venezolanos, cambiamos una cosa que se llama, lo llaman ahí los científicos, la longevidad, que es hasta dónde llegamos en términos de la edad. Bueno, resulta que con Chávez todos los venezolanos ganamos de 3 a 4 años de vida en los primeros 13 años de gobierno. Esos son los cambios que se plantean en términos de una conducta y una posición desde el punto de vista revolucionario. está contigo, Chávez, amigo, el pueblo está contigo, Chávez, amigo, el pueblo está contigo, y al final, y al final, Carlos, y uno de los temas centrales, el presidente de la República, al ministro Osorio, a cada uno de los ministros, precisamente está todo el tiempo, ahí incluso, fíjense, desde La Habana, pendiente, en el preoperatorio, pendiente de todo lo que es el desarrollo, de cada una de las grandes misiones, pendiente de las cosas que estamos fomentando por instrucción suya. Vean cómo son los traslados que ocurren en algunos de estos temas. Esto no simplemente es una política de precio que se traslada en términos de más acceso a lo que es la población en términos de los alimentos. Esto es una política de salud. Esto es una política de alimento. ¿Quieren ver un reflejo de eso? Mientras en el pasado no podíamos consumir lo que era, por ejemplo, carne, ahí está lo que es el incremento del consumo de carne per cápita por cada uno de nosotros. Una cifra que probablemente encierra todo. 96.4% de los venezolanos, 96.4% de los venezolanos comemos tres veces al día como consecuencia del gobierno del presidente Chávez. Esos son precisamente los cambios que tenemos y nosotros acá de Petare lo que es ese compromiso profundo. Por ejemplo, hablar de lo que han sido las casas de alimentación, lo que ha sido el despliegue en cada una de nuestras comunidades, garantizar que llegue el producto a cada uno. ¿Qué es lo que hay en todo esto? Y es la batalla que tenemos de acá 7 de octubre y lo que sigue para lo que es la batalla Carabobo. Lo que tenemos es independencia y soberanía que es precisamente lo que tendremos con el comandante Chávez. Carlos López.